y nos vamos con el trinomio de la forma a x a la 2 más b x más c que miedo que favor no ya relajado ya eres un crack repasemos factor común historia factor común por agrupación historia patria trinomio cuadrado perfecto diferencia de cuadrados de no me la forma x a la 2 más b x más y nos vamos con el que asusta este es el que parece difícil concentración se parece al de la forma x a la 2 más b x más e cuál es la barraca diferencia está o sea un numerito diferente a uno antes de entonces como hacíamos el anterior abres dos canasticas hay que romántico con tus canasticas ay qué lindo y respiramos porque esto está muy verdad seguimos este bichito que es el a lo vas a poner acua 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 pero también aquí abajito no se te vaya a olvidar qué tal esa clave esa es la clave y hacemos casi lo mismo que la anterior raíz cuadrada x a la 2 x raíz cuadrada de m a la 2 m te acuerdas qué signo iba acá el más ok y aquí cuál va pues en más en este paréntesis cuál iba tenías que ver el ejercicio del vídeo anterior no ley de signos más por menos menos más por menos menos y nos faltan estos bichos raros quienes van acá multiplicas este por este 5 por 10 50 vamos a ponerlo por aquí qué números multiplicados dan 50 y como los signos son diferentes restados dan 23 el 50 uy qué locos 25 por 2 25 por 2 25 por 2 50 y 25 menos 2 23 no tenemos el mayor siempre va acá en el primer término 25 y cuál era el otro el 2 breve casi lo tenemos mecanicemos el paso haciendo el otro 10 por 3 30 signos diferentes que números multiplicados dan 30 y restados dan 1 el que acompaña acá 6 por 5 30 y si los restas da 1 el mayor en el primer paréntesis no tenemos nos falta rematar esta vaina cuál se puede factorizar acá mira qué caso es este factor común qué número divide a los dos términos el 5 5 x dividido 5 te da x más 25 dividido 5 te da 5 el otro no lo puedes factorizar lo dejas quietito no puedes hacer factor común dividido 5 y si multiplicas y divides por el mismo número chao chao tienes tu respuesta x más 5 por 5 x menos 2 este es el caso mis que más jodido de factorización nos vamos con este ya sabes ya lo tenemos cuáles puedo factorizar y entre estos dos puedo sacar que puede sacar mitad entonces factor común 2 y nos queda 10 m dividido 2 5 m 10 dividido 25 y la m la dejas signo más estamos sacando factor común 6 dividido 2 3 oxigenamos la mente te cuentas como la vida como las cosas pasándola rico pasándola chévere estás aprendiendo mucha matemática y quieto que loco nos vamos con el que nos falta factor común de estos dos el 5 mira por 5 y empiezas 10 dividido 52 la m la dejas quieta estoy sacando factor común menos 5 dividido 51 sobre 10 venga parcero 2 por 5 10 dividido 10 1 o sea que echado mis amigos y la respuesta de este ejercicio 5 m más 3 por 12 m menos 1 y salió el caso factorización más jodido historia patria trinomio en la forma x a la 2 más x más es historia chao que te vi